Financiar emprendimientos referidos a jóvenes que en la provincia van a incursionar, si bien ya lo están haciendo de hace tiempo, pero con convenios con el Estado, es decir, que el Estado los va a apoyar en el financiamiento de proyectos, fundamentalmente de lo que sería como título la industria del software. Pero para explicar esto, que yo no sé mucho y ellos sí, vamos a darle en primer lugar la palabra a Edgar, que es quien va a firmar un convenio con ellos, luego Ramiro también va a explicar lo que vamos a hacer en otro convenio y después sí, ya le damos la palabra a los chicos y que nos muestren lo que se está haciendo en Formosa con una gran capacidad que tenemos, capacidad de neuronas en Formosa y que tenemos que realmente sacarle bien el jugo. Así que para hacerlo más rápido, Edgar, ¿qué vas a firmar con los chicos? ¿Qué van a hacer ellos? Después seguimos por Ramiro. Bueno, lo que vamos a firmar el día de hoy es un acta de compromiso enmarcado en las acciones de responsabilidad social que el gobierno de la provincia, a través del IAS, impulsa en materia de lo que es la inclusión, desarrollando por un lado todas las capacidades y aptitudes que tienen nuestros jóvenes desarrolladores y que involucra en este caso el desarrollo de un software, un soporte de lo que se denominan juegos sociales, que no tiene un fin de apuestas sobre el juego, sino más bien de entretenimiento y de educación y que fundamentalmente nos permite también a nosotros, enmarcado en estas políticas que mencionaba, poder ayudar y contribuir con este grupo de jóvenes, de emprendedores, para que a partir de ahora comencemos a trabajar juntos, compartiendo incluso con este apoyo que se le da del instituto, las herramientas que ellos han desarrollado, que les permitió ganar incluso concursos muy importantes y que a partir de ahora se pone a disposición del instituto este tipo de juegos que están incluidos, como bien dijo el Ministro, en todo el desarrollo del software de juego, pero que para el caso nuestro del IAS nos interesa en particular el desarrollo de los denominados juegos sociales que están para recrear, distraer a nuestra comunidad y hacerlo visible en los espacios públicos. En el caso de estas herramientas tecnológicas que se ponen a disposición también del sector turístico, celebramos la propuesta porque nos permite ponernos a la vanguardia de la metodología de comercialización que hoy prima en el turismo, que ya no es la tradicional de que uno va a una agencia física de turismo, sino que entra en internet, googlea, busca lugares y existen páginas que ya venden directamente los paquetes. Entonces, la posibilidad de que nosotros podamos poner en la web toda la información de circuitos que tiene la provincia, que uno pueda hacer el circuito ya guiado en forma virtual o que podamos tener las terminales en cada uno de los puntos estratégicos de la provincia, nos permitiría que sorteemos una gran dificultad que es que el turista necesita buena información en los momentos donde la gente en general está descansando, porque son los días que viajan en horarios en domingos, en fin de semanas largos, y nosotros con esto vamos a poder tener las 24 horas una terminal donde el turista entrando a cualquier punto de la provincia va a poder hacer los recorridos y elegir qué parte visitar, qué comida poder degustar, conocer por ejemplo, poner en valor nuestras artesanías, que muchas veces no se conoce la forma en que se producen, en el ambiente en que se hacen y eso hace que el consumidor no valore realmente lo que está comprando.